Bueno Edgardo, buen día, ¿cómo estás? Buen día, muchas gracias por recibirme. ¿Cómo andas? Muy bien, trabajando siempre, apostando a lo disruptivo, a lo distinto y por supuesto brindando servicios para todos siempre. ¿Cómo ves el mercado Edgardo? Bueno, el primer semestre fue difícil, complicado para todo el mundo. ¿Duro, no? Durísimo, esperemos tener un segundo semestre más acomodado. Estimo que los anuncios políticos, económicos, son favorables en general, que creo que van a traer aires de mejor prestancia o mejores momentos para nuestro rubro y otros rubros en general. ¿Sos optimista? Soy optimista en el segundo semestre. ¿Pero en qué te basas? A ver, si tuviste un primer mal semestre con un nivel de ventas bajísimo, ¿cuáles son los argumentos por los cuales tendría que mejorar el volumen de ventas? En las variables que hemos observado en los últimos meses, o sea, líneas de créditos disponibles que antes no teníamos, o tasas aceptables, aceptadas por el mercado, Lógicas. Lógicas. Producto disponible. ¿Hay stock? Hay stock, sí, hay producto, hay producto en general, y los anuncios económicos que de alguna manera van a tender a que la gente invierta en otras cosas que no el famoso dólar colchón o cosas por el estilo. Entonces, si es que se cumplen las predicciones de la mayoría de los economistas y todo lo demás, esperamos tener un mejor semestre que el que tuvimos ya. ¿La brecha entre el dólar oficial y el blue los beneficia? Mira, en general a la industria seguramente que la brecha molesta un poco como en muchas actividades y muchas industrias fundamentalmente en el campo. Distorsiona. Distorsiona, efectivamente, distorsiona. Estimo que ya las listas de precios están muy, en la industria automotriz, están muy especificadas, de alguna manera, por decirla así, o con un dólar MEP, que es un dólar de referencia importante. Entonces, uno tiene una certeza de precios y eso en conjunto con las terminales y con los concesionarios da certeza para poder trabajar un poco con más de certidumbre que en el primer semestre. Contame, Edgardo, ¿cómo están un poco las marcas con las cuales trabajas? Bien, bueno, nosotros tenemos algunos anuncios importantes de las marcas que trabajamos, que son tres. En el caso de Fotón Camiones, en este año ya hemos lanzado toda la línea pesada y la línea de construcción también, contando ya con clientes importantes en Córdoba que ya están disfrutando o usando nuestros productos de línea pesada de construcción, o sea, mixer y volcadores. Y en un segundo semestre donde vamos a entrar en una parte más de ruta, digamos, de transporte que es el que usamos en Argentina, que es lo que se usa mucho para lo que es, bueno, en fin, una serie de rubros en tractores. Esto añado a un chasis 2027 que es de distribución y cerealero que realmente es muy competitivo y muy efectivo en precio y calidad. ¿Y en las otras marcas? En cuanto a Fotón. En cuanto a las otras marcas, podemos decir que Bike es una marca que ha sido una... Hemos tenido el resultado esperado en tantos años. ¿Vos sabés que se nota una mayor presencia de Bike? Claro. Quiero que te sientas contento. Yo, vos sabés que veo y veo Bike, Bike, Bike. Sí. Parece que está en un proceso de crecimiento continuo. Efectivamente, hoy es la marca de origen chino más patentada de Argentina. Sí. O sea, hablamos de patentamientos reales. Esto es producido, por supuesto, por la permanencia de la marca a través de los años. Ya llevamos siete años con la marca. Los siete años de garantía que brinda la marca. La confiabilidad de los productos, que la gente ya ha perdido el miedo ese a lo chino, ¿cierto? Con marcas como Bike, fundamentalmente, que respaldan a sus clientes en postventa, teniendo un excelente valor de reventa a sus unidades usadas. Su calidad y su durabilidad a través del tiempo permiten tener usados de muy buena calidad disponibles también. Junto con los nuevos modelos, X55-2 y la línea de todoterreno, Bike, BJ40, que es una joint venture que tiene Bike con Jeep. Es Beijing Jeep Corp. Es una sociedad que hace 38 años tiene una sociedad, los americanos tienen una joint venture con Bike, fundando Beijing Jeep Corp. Entonces ya tenemos uno de los productos disponibles acá en el mercado, que circuna ya por las calles cordobesas, que es el BJ40, que es un todoterreno con todo lo que te imaginas que tiene que tener, en letras mayúsculas, un vehículo que además no sacrifica en ningún momento su urbanidad. ¿Puede ser que te haya visto manejando uno de esos? Sí, sí, sí. Uso un BJ40 como auto de todo el día y realmente es fantástico. Sí, lo vi, lo vi, hermoso. Es fantástico. Y el X55-2, que es un super disruptivo, con toda la tecnología disponible, desde estacionamiento autónomo 100% y ADAS-2, o sea que tiene todos los sistemas de seguridad en cuanto a tecnología, a frenado autónomo, protección de peatón, mantenimiento de carril, o sea, todo lo que realmente hoy teníamos o tendríamos es un auto de alta gama, lo tenemos en el Sub X55-2, que es realmente fantástico. Completa la familia, el X35, que es el Sub más rápido en esa categoría. 8,2 segundos de 0 a 100, un motor 1500 turbo, que realmente lo pone no solamente en un precio muy competitivo, sino en una prestación fantástica. ¿De qué valor parte? Estamos hablando de eso en el orden de los 29 millones de pesos, 30 millones de pesos. ¿Hay stock, Edgardo? Tenemos stock disponible, sí. ¿Ha mejorado eso con respecto al año pasado? Ha mejorado un poco con respecto al año pasado, en base justamente a que hay más predecibilidad, indudablemente, y bueno, al no usar más ya los dólares del Estado, indudablemente los importadores tienen otro timing para poder avanzar en su negocio y, en definitiva, el consumidor final se ve beneficiado por vehículos disponibles en el mercado. Dentro del sector fuiste siempre uno de los referentes que hablaba siempre del auto eléctrico. ¿Seguimos estando lejos, Edgardo? Mira, yo digo que... Del uso de ese tipo de movilidad. Yo digo que el mundo tiene una tendencia real hacia dónde va. China ya se hacen 10 millones de autos eléctricos, o sea, imaginate vos de que la tendencia viene. ¿Y por qué nos cuesta tanto imponerlo? En Argentina tiene un problema, dos temitas, creo yo, a mi opinión. Es de que, con respecto al eléctrico, tenemos la barrera avanceraria, por un lado, la falta de una legislación tanto para los beneficios que trae el uso de un auto eléctrico en cualquier ciudad del mundo y la falta también de infraestructura reglamentada para poder cambiar y que cada uno pueda expender en distintos puntos la energía. Todo eso está en un proceso que creo que va avanzando y que poco a poco se va a ir mejorando y consolidando. Entiendo que la movilidad eléctrica para una ciudad es fantástica, es extraordinaria, es algo silencio, el auto es silencioso, no tiene mantenimiento, o sea, tiene un montón de beneficios la electromovilidad, con la cual yo me interesó mucho durante muchos años. De hecho, tuve uno de los primeros autos híbridos que hubo en el mercado, en forma personal de uso, y lo fomento, digamos, lo fomento y me alegra cuando alguien me dice me compré un híbrido o me compré un eléctrico. Tito. Claro, es una marca nacional que, bueno, juega en un nicho de mercado que también está presente, ¿no? O sea, pero fundamentalmente te digo que tenemos dos productos nosotros en nuestras líneas que son de nivel mundial, de clase mundial. En el caso de Photon tenemos el E-Aumark, que es un camión de distribución de 2.500 kilos. Nos presentamos el año pasado. Exacto. Ese camión está disponible, está disponible, o sea, que es una realidad, no es que quizá hay que traerlo, venga, no. Y bueno, ya los primeros clientes ya lo están usando en grandes compañías que están dispuestas a invertir en un producto ecológico, en un producto distintivo. Y como novedad, estamos anunciando que este año Bike presenta en la Argentina el primer sedán 100% eléctrico de la marca. Es el EU5, que es un sedán mediano. ¿Va a ser antes de fin de año? En diciembre, está todo programado para que en diciembre, en principio, se pueda hacer el lanzamiento. Es un sedán mediano muy equipado con 500 kilómetros de autonomía. Por supuesto que esas mediciones se hacen en la atmósfera estándar, como digo yo siempre, ¿no? En las óptimas de las óptimas de las óptimas, pero ya es una muy, muy buena performance un auto con 500 kilómetros de autonomía, que si bien sigo sosteniendo, es complicado viajar en Europa con un auto eléctrico, imagínate buena Argentina. Pero para el uso urbano, indudablemente, hay mucha gente interesada en el medio ambiente. A ver, nuestros hijos, nuestra familia, nuestro entorno, las próximas generaciones ya lo tienen incorporado. A nosotros por ahí nos cuesta un poquito más, pero bueno, hay que abrir la cabeza. Los que abrimos la cabeza hace un tiempo lo vemos un poco más cerca todo. Así también como los buses eléctricos, que también tengo el gusto de representar a la firma Corben, con buses eléctricos, que ya tienen productos funcionando ya hace bastantes años en la ciudad de Mendoza y en la ciudad de Santiago del Estero. Esperemos que también en nuestra ciudad podamos disfrutar de tener buses eléctricos en algún momento, porque son con la máxima tecnología disponible a nivel mundial y realmente ayudan muchísimo al medio ambiente, más una ciudad como Córdoba, que de alguna manera estamos en un pozo donde la contaminación o la polución es un factor que no lo queremos ver, pero que está. Ya recuerdo yo que en las épocas de alguna intendencia había unos móviles con unas mediciones y demás. Bueno, esa era la persona que indudablemente pensó en eso, ya estaba previendo eso. De hecho, Santiago de Chile es una ciudad que tiene, creo en este momento, de una de las marcas que yo represento, 2.000 buses funcionando en Santiago Capital. Y eso es una tendencia mundial en cualquier ciudad avanzada, inclusive de Latinoamérica. Así que bueno, ese es un producto que también está, que lo tenemos, y que ojalá en algún momento los usuarios cordobeses lo puedan disfrutar, porque el silencio, la comodidad, y bueno, son productos muy cómodos, además de ser ecológicos y que ayuden muchísimo al medio ambiente. Gracias por venir, Eduardo. Un gusto.